Música Amigos, como ya lo han visto ustedes, estamos en compañía de Monseñor Aurelio Pessoa. Monseñor Aurelio, gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. Un saludo muy afectuoso a todas las personas que van a escuchar y ver sobre todo este programa. Monseñor Aurelio, en la comunicación siempre es importante conocernos. ¿Quién es Monseñor Aurelio? ¿Dónde ha nacido? Unas palabritas sobre su familia, Monseñor. Bien, este servidor nació hace 52 años en un pueblo muy pequeño de una de las reducciones de chiquitos, Concepción, de una familia muy sencilla. Somos siete hermanos, seis varones y una mujer. Todos están casados y ya con familia. Pues y aquí estamos ahora, este tiempo, haciendo este servicio que el Señor, a través de la Iglesia, nos ha encomendado el de ser obispo auxiliar de esta nuestra quiriócesis, nuestra Señora de la Paz. Monseñor Aurelio, importante que podamos conocerle a través de estos datos tan bonitos, sencillos, y en esa misma línea, como toda persona seguramente, este Monseñor tiene un recuerdo de su papá, de su mamá. ¿Algo que recuerde de ellos en particular, Monseñor? Una de las cosas que uno lleva en el corazón, como la recuerdo, es el hecho de la religiosidad popular, fomentada y cultivada en casa. Por ejemplo, uno de ellos, así que lo llevo muy presente, es el hecho del rezo del Santo Rosario. Como todo pueblo de misión, en muchas familias, en las familias sobre todo antiguas, si nosotros queremos entender de esa manera, pues había esta costumbre. Una costumbre que se fue transmitiendo a través del tiempo y que poco a poco también se ha ido perdiendo. Pero sí el recuerdo grato que yo tengo es eso. Y en esa misma línea, todavía un pequeño preámbulo más, Monseñor, por supuesto, usted es un sacerdote. ¿Cómo ha nacido su vocación? ¿Algún recuerdo particular, por ejemplo, en el seminario, Monseñor? Bien, yo creo que mi vocación la debo a los padres franciscanos, venidos de la provincia de San Antonio de Baviera, en Alemania, que eran los que trabajaban en mi pueblo natal, en Concepción. Bueno, yo creo que mi vocación nace en el grupo de monaguillos de mi pueblo. Fui monaguillo hasta cuando terminé el colegio. Y creo que el servicio al altar, pues fue, creo yo, un tiempo de preparación para una decisión que debería haber hecho después, por supuesto. Monseñor, gracias. Monseñor, gracias.